Bueno, hoy con nuestro especialista en derechos del consumidor hablamos sobre el pago del derecho a la entrada a la calle o a un espacio público como ocurrió en Bocado Pets este fin de semana para acceder al lugar había que pagar un costo y esto está pues siendo muy comentado en las redes sociales. Así ya, vamos a ver si realmente aplica, es legal, no hay alguna ley que pueda contrarrestar esta situación. Para hablar del tema nos acompaña nuestra abogada Ibelia Batista. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias, gracias por tenerme aquí y bueno, buenas noches al público que nos ve todos los lunes. Ayer justamente transitaba en la zona del Malecón y me di cuenta que desde la avenida Lincoln hasta la Gómez estaba cerrado porque se estaba realizando este evento que ya por varios años consecutivos se realiza en la misma zona que es el Bocado Pets. ¿Realmente las personas que van a entrar a este espacio de carretera tienen que pagar un costo? Sí, realmente sí. Esto ha sido objeto de varios análisis en lo que son las redes sociales y en algunos programas televisivos y es el punto de que la persona tiene que pagar un cover o una entrada para acceder al Bocado Pets que realmente es una gran iniciativa, es algo muy bueno, le da mucha movilidad a la ciudad y es una idea pues genial pero no tiene sentido que el consumidor, que también es ciudadano dominicano, pues tenga que pagar por acceder a una calle que es parte del dominio público. Bueno, en este caso ya de por sí el cierre de ese tramo provoca alguna especie de caos en el tránsito normal que pues afecta a muchos conductores. Para entrar al evento luego para consumir porque es un festival gastronómico pues hay que pagar todo lo que la persona que visita vaya a consumir. ¿Es legal, o sea, está establecido que esto se pueda cobrar o no, o no entra dentro del marco de lo legal el acceso? Sí, mira, es una pregunta interesante porque realmente ya no hay control de precios, o sea, no hay una institución del Estado que pueda decirle a un comercio o a un organizador de un evento que tiene que tener un precio regulado porque ya hay libertad de precios. Sin embargo, ya aquí se está hablando de leyes municipales y de temas de dominio público que ya es distinto. Se sabe que el ayuntamiento cobra naturalmente por el espacio, porque es un espacio público que está saliendo pues de la circulación en esos días. Sin embargo, existen legislaciones municipales en la cual el consumidor pudiera pues ejercer sus derechos y exigir pues que estos cobers sean, no sean cobrados o por lo menos sea cobrada una suma razonable. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Este cober no incluye los servicios de los establecimientos. O sea, es un cober de 500 pesos que no incluye lo que tú vas a consumir. O sea, lo que tú irías a consumir es a partir de esa suma. Inclusive, no incluye tampoco un vaso reutilizable que están exigiendo pues que la gente utilice. Y esto pues es una suma desproporcional para lo que la persona pues va a hacer en un espacio público que no es un espacio cerrado, que pertenece a todos y que realmente pues es una suma que hay que revisar y que el consumidor pues tiene las vías que la ley indica. Muchísimas gracias a nuestra experta por aclarar un poco de luz porque este tema se está debatiendo en redes sociales. Justamente queríamos conversar con ella sobre si es legal o no el cobro en este tipo de eventos. Gracias por acompañarnos. Ustedes pueden tener la asesoría directa. Ella es especialista en protección a los derechos del consumidor. La oficina, el número, anótenlo rapidito, 809-685-4949. En Consumo Legal RD la encuentro en Twitter. Pero si va a Instagram también está como arroba Ibelia Batista. Y ahí está su página www.reclamos.deo. www.reclamos.deo.com www.reclamos.deo.com www.reclamos.deo.com